En este Evangelio de hoy se nos narra muy brevemente Mateo, porque es el Evangelio de Mateo, narra su vocación, cómo aconteció ese primer encuentro con Jesucristo. Lo curioso es que en Mateo conversión y vocación, las dos cosas están fundidas. Estaba Mateo sentado en esa mesa, en ese mostrador de los impuestos, donde estaba con su dinero, con su dinero al que estaría apegado, obviamente. Pasa Jesús y solamente él recuerda una cosa, que cuando pasó Jesús, le miró y le dijo, sígueme. Y esa palabra, dicha por Jesús, con los ojos fijados en él, cambió su vida. Su encuentro con Jesús fue así. Orígenes comenta, un padre de la Iglesia de los primeros siglos, cómo las palabras de Jesús son divinas, porque tienen el poder y la fuerza de cambiar a quien las acoge. Aquella palabra acogida por Mateo cambió el horizonte de su vida. Eso solamente una palabra de Dios es capaz de hacerlo. Una palabra humana no tiene esa capacidad, ¿no? Son palabras divinas las que aquí proclamamos en el Evangelio. Cuando son acogidas, tienen esa capacidad de arrancarnos, arrancarnos de nuestras esclavitudes, arrancarnos de ese mostrador de impuestos al que estamos atados, cada uno de nosotros. Cada uno sabe, ¿no? Qué mostrador de impuestos o qué ataduras o qué cadenas o qué hilos son esos, ¿no? Y Santa Brígida, pues una mística, ¿no? Pues del siglo, de la Edad Media, ella tiene algunos escritos sobre las revelaciones interiores que recibía, ¿no? Y en uno de esos escritos ella también describe este momento de la vocación de Mateo y lo comenta y le pone un diálogo, le pone un diálogo y ella escribe qué es lo que dijo Mateo, ¿no? O qué comenta Mateo de este momento de su vida en el que Jesús le dijo, sígueme, y dice, dice Mateo, ¿no? En aquel momento tuve la firme voluntad de no engañar a nadie nunca más. Ver como recobrador de impuestos habría sido un engañador. Dije, nunca más engañaré a nadie. He intentado librarme de mí, perdón, cuando Jesús pronunció la palabra que me llamó, sentí que me quemaba como el fuego. Su discurso era tan bello que no he vuelto a pensar en la riqueza, me parecía paja la riqueza. Me conmovía hasta las lágrimas, pero al mismo tiempo sentía la alegría de que Dios hubiera querido llamarme y dar gracia a un pecador como yo. Por tanto, fui con el Señor y todas sus palabras me penetraban en el corazón y las gustaba como un alimento dulcísimo. Bueno, esta reflexión, ¿no? De qué es lo que el corazón de Mateo diría y compartiría con nosotros. Es que cuando sentí la fuerza, como fuerzas de fuego de Jesús, de la palabra de Jesús, las riquezas me parecieron, dice él, paja. Me parecían paja. Lo mismo que dice San Pablo, todo lo estimo basura comparando con el don del conocimiento de Jesucristo.